¡Haili Quechua! ¡Haili! ¡Causachu Runasimi! ¡Causachu! ¡Causachu Lenguas Originarias! ¡Causachu! ¡Queremos un gerente para todas y todos! ¡Queremos! ¡Queremos que hable Quechua! ¡Queremos! ...nuestra indignación por lo sucedido por funcionarios de la Municipalidad de Pesca. Sí, bueno, en principio... ...no, no, no. ...no, no, no, no... ...estores centrales, policías, policías... ...no, no, 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 no... ...a la ley de diámenes a través de los ciudadanos... Bienvenidos sean hermanos y hermanas, a nombre del señor alcalde sean bienvenidos y es un honor para nosotros compartir esta reunión con ustedes. ...del quecho, que no debió suceder, y es más, que no debe suceder de nuevo, plantear ciertas cosas, de que el próximo gerente tenga ciertas capacidades, como el espectáculo, sino verlo de manera más integral, es más, no sabemos por qué, no sé si quién me ayuda con el nombre de la gerencia, la gerencia se... ...culturismo, cultura, educación, y deporte. ...por qué hasta ahora estamos... no sé, bueno, no sé si quieres... y deporte, eso. A nosotros nos debería parecer... ...sino también para levantar una necesidad que tiene nuestra ciudad desde hace años. Las cusqueñas y cusqueños necesitamos con urgencia políticas culturales... ...todo a la sociedad cusqueña, peruana y latinoamericana, frente a las declaraciones vertidas en el Tercer Encuentro Nacional de Cultura. En la recta final del Tercer Encuentro Nacional de Cultura, el historiador cusqueño Martín Romero Pequeco, funcionario y en ese entonces gerente de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cusco, esbozó una serie de argumentos en contra de lo que se denomina interculturalidad. Así indicaba que, la educación intercultural ha fracasado, se ha convertido en prédicas de un fundamentalismo y racismo al revés. Si antes se cuestionaba que Occidente era racista, ahora hay fundamentalistas que toman ese mismo discurso. En educación es peligroso, porque debemos desarrollar el pensamiento abstracto. Para finalizar, esta temeraria aseveración concluyó su intervención ante un público nacional y latinoamericano, calificando al quechua como un cáncer y hasta un peligro. Así expresó, nos guste o no, hay que decir que el quechua es un enorme peligro, un cáncer para el pensamiento abstracto, que bloquea el pensamiento abstracto. Estas declaraciones muestran el grado no solo de ignorancia hacia temas lingüísticos, desconocimiento de la estructuración que cada lengua representa, sino también un racismo exacerbado, pues el hecho mismo de que el ser humano es lo que es gracias al desarrollo del lenguaje. Es decir, cada lengua representa y condensa miles de años de experiencias y conocimientos que son transmitidos de generación en generación y eso es justamente lo que se llama culturalidad. Bueno, primero la indignación es que viene de parte de un científico social, una persona que debería reflexionar sobre esto y no debería cometer esos errores. Entonces, utilizar conceptos solamente porque suene bonito no es válido, pues, hay que conocer, hay que estudiar, pero simplemente esto refleja, pues, que no hay políticas culturales acá en Cusco, más aún en Perú. No existe. Más ahí del incidente que pasó, nosotros debemos reflexionar sobre esto y sacar propuestas. Esta más que una protesta es una propuesta. Nosotros estamos viviendo acá a la alcaldía para sugerir cosas, para... Proponer. Proponer cosas. Es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos también... ¿Crees que ha sido... ¿Cómo consideras la reacción del alcalde Luis Flores García? ¿Crees que ha deslindado muy bien institucionalmente, ha aclarado este tema o sencillamente lo está ignorando? La verdad deberían estar acá muchas personas, no solo Luis García, deberían estar todas las personas que nos hemos sentido indignados, porque esto ha sido prácticamente un ataque acá al pueblo busqueño. Y bueno, en principio, antes que nada, agradecer a Cusco en portada, porque creemos que ustedes han sido el primer medio en rebotar la noticia y a partir de eso se ha recogido el sentir en otras redacciones y eso ha saltado a nivel nacional. Creo que es importante trabajar en conjunto medios regionales y también la opinión de los jóvenes en la región de Cusco. Y bueno, nosotros sí estamos acá, sobre todo indignados por la declaración del exfuncionario Romero, pero la verdad nosotros ya no queremos hacer leña del árbol caído, nosotros estamos acá para hacer una protesta con propuesta, estamos viniendo acá a presentar un pronunciamiento en el que entre muchas otras cosas solicitamos que se desarrolle un plan concertado de la cultura, un plan donde todos podamos participar y desarrollar una visión de lo que queremos o qué significa para nosotros políticas públicas hacia la cultura. No solo ver la cultura como espectáculo, sino también como cultura para el desarrollo. ¿Tú conoces y tienes conocimiento de alguna actividad que promueva nuestro idioma mater, por ejemplo, que venga, que lo organice la municipalidad? Sí, eso es lo sorprendente, porque el municipio tiene algunos programas dirigidos a la revaloración del quechua, tipo la hora del quechua que se da los domingos, ¿no? El alcalde Luis Flores se expresa en quechua, ahí habla muy bien el quechua, entonces es sorprendente que dentro del municipio el gerente de cultura se exprese así, ¿no?